saludos de vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil compré esta cámara de seguridad wifi en aliexpress la más barata que encontré es de tipo bombillo foco o ampolleta dependiendo del país donde ustedes se encuentren vamos a conectarla al teléfono para que la puedas ver en cualquier parte del mundo rápido fácil y sencillo está puntualmente utiliza la app b720 vamos a la acción voy a descargar a instalar la app b720 para android directamente desde la play torres ustedes tienen iphone pues ha ganado de la respectiva store escribimos b720 me la muestra pulso instalar mientras se descarga instala alimentos de energía eléctrica la cámara en los respectivos test antes de conectar la cámara yo recomiendo siempre resetear la donde se realiza buscamos el pequeño hoyo que tiene la parte superior presionamos allí con un clic y durante cinco segundos y esperamos excelente esperamos vemos que ya se instaló la app pulsamos abrir coloco la cámara un momento por aquí la app me dice que es necesario activar el permiso de la ubicación para utilizar el dispositivo pulso mientras esté en uso la aplicación listo primer paso pulso botón añadir me dice que active el bluetooth busco opción bluetooth en el teléfono lo activo listo nuevamente pulso añadir me muestra una serie de introducciones dice que encienda la cámara y proceda a resetearla ya lo hice próximo paso en esta opción se solicita señalar el router con que se va a hacer la interconexión entre los distintos dispositivos cámara router y teléfono pero cuál es ese router el llamado wifi que ustedes tengan en su casa automáticamente automáticamente lo tengo seleccionado porque evidentemente yo estoy conectado en el teléfono en el mismo si no les aparece automáticamente ustedes seleccionan esta opción y proceden a señalar o seleccionar el que le corresponda vamos a introducir la clave muy importante escribirla correctamente la clave de su router del llamado wifi para que le funcione correctamente si no lo hace pues sencillamente no funcionaron pulso seguidamente pulso próximo paso en esta sesión podemos confirmar que efectivamente colocamos los datos correctamente para lograr la interconexión entre los distintos dispositivos pulso confirmar sin error si todo está bien pulso permitir esperando automáticamente se conecta ya que la detecta bien excelente recuerden al entrar al entrar en esa sección pues automáticamente va a encontrar la cámara y ella se va a conectar en esta sección puedo asignarle un nombre a la cámara en este caso yo voy a seleccionar una predeterminada voy a decirle puerta y le digo terminado y bien recuerden con esta configuración van a poder ver la cámara en cualquier parte del mundo siempre y cuando el router o el wifi que ustedes tengan en su casa o en su oficina cuente con acceso a internet y también el teléfono que donde están conectando la cámara tenga plan de datos activos muy importante eso pulso el play el botoncito de play a ver si efectivamente funciona le digo mientras esté en uso la pc le doy un permiso mientras tengo uso la app y aquí viene dice que el entorno de red es deficiente reconecta si les sale esta mensaje probablemente la conectividad entre cámaras router y teléfono es eficiente y ella va a constantemente buscar conectarse voy a darle reconecta vuelvo a intentar y listo ahora sí una mejor toma en otro vídeo tutorial en mi canal principal donde explico los pros y los contras de esta económica cámaras de seguridad wifi tipo bombillo te dejo el link en la descripción